Yo entré a Dijepress en marzo de este año, ya cumplí seis meses en la institución. Es un reto, porque por ejemplo en mi caso que yo era nueva y escuchaba hablar a mis compañeros, yo decía, ay Dios mío, yo me quedaba de que ahí. Para mí ha sido algo nuevo, un reto muy emocionante, porque realmente yo siento que he aprendido muchísimo. No es lo mismo de fuera, cuando ya uno directamente trabaja el núcleo y el sentido de lo que es la Dirección General de Presupuestos y lo que conlleva el trabajo en equipo. Son como muchas ramificaciones que van de la mano para que uno realice o haga bien el trabajo. Hasta ahora yo me siento bien, porque yo siento que las cosas se han hecho acorde y que ya tanto que se aumenta, se disminuye el presupuesto, se hace en base a lo que se requiere y se necesita.